Hola, quiero contarles que estamos trabajando para que cada vez más tucumanos sean atendidos por el sistema de salud. Por eso, hemos decidido ampliar los horarios de los centros de atención primaria de San Miguel de Tucumán. Para eso, necesitamos médicos de menos de 35 años, con residencia completa en medicina general, clínica médica o pediatría. Ingresá tus datos a la página del Ministerio. Ojalá sean muchos los tucumanos que con su conocimiento quieran aportar a esta provincia que cada vez incluye más. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán.